¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo me acuerdo de pequeño, después estábamos en la chacra, rajaban a un toro, inmediatamente con un potito recibía toda la sangrecita y la calentaba con un palito al fuego y la mezclaba con un poquito de leche y para adentro. Bueno, te cuento que tu abuela era muy sabia y por eso es que logró... 110 años. Por eso logró tener un hijo que tenga un buen desarrollo del sistema nervioso, inteligente. Y tuvo unos nietos punch, o sea, fuertes. Esos músculos. Lástima que en el pelo se me cayó antes, pero bueno. En fin, no se puede ser perfecto. Sí, ¿qué se puede decir? Bueno, amigos, vamos a comenzar primero con la sangrecita. Primer paso. En este caso, nos han dado primero, la he conseguido cocida, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si nosotros la conseguimos cruda? La cocinamos. Estaba jugando con el cámara. La cocinamos. Sí. ¿Cómo se cuece? De la siguiente manera. Simplemente ponen ustedes un agua a hervir y cuando ya empieza a hervir, se tira. Pero ojo, que lo que hay que hacer, la sangrecita, es cuando viene el cuajo, porque viene cuajada, digamos, lo que se hace es primero dejarla en un bol. Y encima, pero no hay que dejarlo en el bol, sino así. ¿Ven? Cogen el bol, cogen el cuajo, lo ponen acá encima de una mallita o algo así, un escurridor, para que se vaya drenando todo el agua que va teniendo. Y esa agüita no sirve, esa agüita se tira. Solamente nos vamos a quedar con el cuajo, lo más seco posible, ¿ya? Por eso siempre se pone así, vuelvo a repetir, el bolsito, una rejilla. Y el cuajo ahí va, hasta que quede seco. Una vez está seco, ¿ya? Esto lo vamos a guardar de un momento. En una tabla, limpia evidentemente, lo cogen, lo tiran y con el cuchillo lo pican. ¿Ya? Lo van a picar de esa manera, bien picadito. Y mientras ustedes han estado haciendo eso, ya tienen que haber puesto su agua a hervir con un poco de sal. Y cuando arranca el hervor, cogen y lo tiran. ¿Ya? Esa sangrecita, ¿no? Va a echar una espumita. Esa espumita es un poco la, entre comillas, la suciedad o impureza que pueda salir. Y siempre con un cucharón hay que ir desespumando, ¿ya? Y retirando. De ahí, sobre todo, a fuego medio, ¿ya? No a fuego medio, tiene que ser no a fuego alto, no, porque si no, no se va a cocer correctamente. Y bien picadito. Una vez está así, ¿ya? ¿Cuándo sabemos que está? Pues fácil. Ustedes van a ir moviendo, moviendo, moviendo. Sacan, prueban o lo parten con la mano y que esté totalmente cocido. Como lo que han visto, ¿ya? De esa manera, ya a partir de ahí, una vez la tenemos cocida, pero recuerden, en agua con sal, para que tenga sabor, ya podemos hacer un aderezo como nosotros querramos, ¿no? Con cebollita china, con ají panca, con ají mirasol, con culantrito, con ajo, o sea, ya versátil. Totalmente versátil. O simplemente quizá la sangrecita pasada por agua, y una criolla, y para comerlo en pan. Ahí hay diversas posibilidades. Y si usted lo va a cocinar en postre, porque también hay postre, sangrecita, hay cakes de sangrecitas, hay milkshake de sangrecitas, o que ustedes no lo crean. Ahí se puede hacer también brownies de sangrecita, entre otros. Lo que tiene que hacer es, simplemente lo cocina, no con sal, lógicamente. O sin, perdón, perdón, lo compra así nomás, como está la sangrecita, y lo van a batir con leche. Con la leche de la preparación, por ejemplo, del queque, y todo eso se va a dar al horno. Y ese, al queque, y lo van a meter al horno. Entonces va a quedar, por ejemplo, como un queque moreno. Entonces, yo sé que es un tema que nosotros nos dirigimos a todos los sectores, y sobre todo, no hay ciertas personas que tal vez no están acostumbradas, pero créanme que yo me acuerdo, Israel, que hicimos un, yo trabajé mucho con un nido, y los niños les hicimos unas pruebas y casi todos los niños estaban con anemia, o estando casi anémicos. Entonces lo que hicimos fue empezar a brindar recetarios, las mamás cambiaron el chip, ¿no?, y empezaron a cocinar eso. Empezamos a llevar queque con sangrecita, que al final todas las de mi clase nos lo comimos también, así que tuvimos que volver a hacer, aunque no lo crean, y de verdad que los niños salieron de la anemia y el rendimiento escolar aumentó. Así que tomen nota de esta receta que está excelente. Bueno, vamos a lavarnos la mano primero. Ya. Ahí está esa canción. Cocinando con alegría siempre. Listo. Yo ahora para hacer la masa de la papa, vamos a utilizar dos tipos de papa. Papa blanca, en este caso canchán, y papa amarilla. Ya miren la proporción, dos a una. Generalmente también si ustedes quieren, puede mezclarlo con un poco de yuca. Ya. También puede ser con un poco de yuca, no hay ningún problema. Y bueno, comenzando con el tema de todo lo que es la anemia de los niños, es importantísimo saber que el 70% de los niños entre 6 y 24 años, 24 meses, perdón, están sufriendo de anemia, sobre todo en la parte, en la zona de pobreza, en la zona rural, zona rural. Entonces, ¿por qué se da esto? Entonces tenemos que hacer un análisis. Usualmente esto se da porque tal vez la mamá, cuando está embarazada de por sí, está con baja hemoglobina, ¿no? Está ya con anemia la mamá, mala alimentación. También esto se está dando porque la leche materna se interrumpe antes de tiempo. Recuerda que se tiene que dar seis meses de leche materna exclusiva. Pero otro tema es que muchas veces, por falta, ¿no?, de conocimiento o de alimento, se le da al niño la comida complementaria, es decir, la alimentación después de los seis meses que complementa la leche materna, muy tarde. Entonces, a veces uno le da al hijo solamente leche materna, lógicamente por bajos recursos hasta el año o dos años. Y eso es completamente erróneo. Entonces, vamos a ver cómo podemos lograr que mediante alimentos accesibles logramos aumentar la anemia, la hemoglobina de los niños. Sí, y además piensa en una cosa, la sangresita la podemos comer, como dijo Lore, no solamente, bueno, yo la estamos preparando acá en papa rellena, pero también se puede preparar solamente con pan, pueden hacer pudín, yo no lo he probado. Sí, no, yo sí lo he probado. Pero yo sí que he visto recetas preparadas también, o sea, y además, como dice ella, verdaderamente la sangresita lo bueno es que es un producto barato. Baratísimo. Accesible, ¿no? Que verdaderamente no cuesta mucho, uno va y listo, incluso te la hacen ahí, ya depende de la mano de cada uno para saber aderezarla y que quede con este. Así es. Y si no dices qué sangresita, lo que tiene el queque, nadie se enteró y se lo comen todos felices. Bueno, por un lado tenemos acá ya las dos papitas, las tres papitas cociéndose y vamos a ir a hacer, bueno, vamos haciendo un poquito el aderezo, ¿no? Imaginemos que ya tenemos, miren cómo está la sangresita. Lo mejor será que empieza a recogerme. Lo que quería enseñarles, ¿ven? Uno lo tiene que partir y tiene que estar del mismo color que el exterior, ¿ya? Quiere decir que ya está cocida. No, así solito no te pasa. ¿Por qué no? No. Si está adelgazado. Sí, prima. No, no me gusta así solito. A mí me gusta en un pan, no me gusta en la papa rellena, pero solito ya. Está rico. Pero tienen que probar. Yo voy a hacer ese quequito de sangresita un día. Te juro que mi mamá, ¡ay, Dios mío! Se quería morir porque nunca había visto eso y de verdad que excelente, riquísimo quedó. Bueno, vamos a empezar a hacer, ¿ya? Nuestro aderezo, ¿me traes una sartoncita? Sí. La pequeña nomás, esa. ¿Ya? Vamos a poner también a sacochar el huevo. Y ahora hacer, a picar la cebolla para aderezo. Perfecto. Israel, me encanta la papa rellena. ¿Te gusta la papa rellena? Me encanta la papa rellena. En serio, nunca la como. ¿No? No, no sé por qué nunca. Bueno, en mi caso no hacen papa rellena porque a mi mamá se le hace, termina apareciendo tortilla rellena y no papa rellena. Que no le queda bien. No. Lo que pasa es que tienes que mezclarla con una masa. O sea, la papa blanca solo no queda bien. Siempre hay que hacerla con una papa que sea también, por eso se le mezcla, o con yuca o con una papa arenosa, ¿no? En este caso como la amarilla. Aparte que hay que tener un poquito de tiempo para poder hacerla, ¿no? No es tan difícil, ¿eh? Porque en realidad si te pones a pensar, ahora porque he puesto yo a cocer las papas al agua, pero si tuvieras prisa, en una bolsa, al microondas y listo. Y en 10 minutos tendrías la papa cocida. Bueno, pues Isra, ¿qué te parece si vas haciendo el aderezo? Nos vamos a un corte y volvemos. Perfecto. Perfecto.